con nuestro programa el turismo sana tu cuerpo y bueno hoy día justamente vamos a tener las noticias turísticas y culturales como siempre lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 aquí por Radio Culturas Online pueden seguir por Facebook y Twitter también directamente y también por todas las plataformas digitales que están ahorita de tu programa el turismo sana tu cuerpo y ya sea feliz tu día bueno el día de hoy se ha presentado acá justamente en el patio de culturas la presentación de las candidatas de Miss Alta Promociones Gloria de Grisel González y también se tuvo la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional eso va a venir ya después para más adelante a las 4 de la tarde con la licenciada Rosana Pisa con este sinfónico de Disney que va a estar dando justamente dentro de una hora más es que vamos a estar presentes con la licenciada Rosana Pisa el fin de semana estuve en Copacabana pasando ya tentaciones ya el último carnaval ayer ha sido el entierro del pepino acá en La Paz ayer también ha sido el carnaval de allá en Copacabana y muy bonito justamente en el cual los pepinos y cada fraternidad han estado presentes allá en la gobernación de allá de Copacabana mediante la alcaldía municipal y bueno pues estuvieron en la plaza su gran amenidad de turistas, de personas, de participantes y también ya se tuvo a las 3, 4 de la tarde la participación de los chutas de cada localidad de cada zona, zona garita, zona colquepata es que diferentes zonas han estado participando y en el cual han sido ellas beneficiantes en lo que es de la cultura del chuta, de nuestro chuta porque es un símbolo cultural y un símbolo pues del carnaval también y como no todo tampoco es grato honestamente hoy día se supo una noticia bastante alarmadora en el cual que durante estos carnavales hay en el parque de la zona de Lamborón talado los árboles otra vez así es, lastimosamente ha sido esto es por la agencia de una del diario del diario del deber así que le mandamos un saludo y gracias por la información siempre compartir con nuestras redes con las redes sociales y siéntala durante los carnavales en el parque de Nesna Lamboró esto es un jalón de orejas para todos y sí, seguimos seguimos quitando la vida a nuestros árboles seguimos este monstruo va a seguir y va a seguir creciendo a dónde estamos llegando honestamente en dónde hay la conciencia medioambiental que tenemos no la hay entonces quieren que pase como pasó en Cochabamba con Tikipaya con el río Tarique se supo que lo rescataron a un perrito a Beethoven si más no me equivoco en el cual estuvo rescatando a la salida en Tikipaya pelusa 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 exactamente y le mandamos bueno ha sido un rescate muy fuerte muy fuerte ha sido este rescate a pelusita y un San Bernardo muy lindo y todos somos diferentes que no lesbios tenemos rey que no hay la no no ni Gracias. 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 Gracias.